Donald Trump sugiere que anunciará su candidatura presidencial el próximo 15 de noviembre. Durante un acto de campaña celebrado en Ohio este lunes, el expresidente de Estados Unidos dejó muestras de sus intenciones de cara a las elecciones de 2024. Aunque se había especulado durante todo el día con la posibilidad de que adelantara su candidatura, Trump pospuso al 15 de noviembre un gran anuncio que dará desde su residencia de Mara Lago, en Florida. El mitin de este lunes de Trump fue convocado para mostrar su apoyo a los candidatos locales de Ohio para los comicios legislativos que se celebrarán este martes en Estados Unidos. En esto se elegirá a la totalidad de los miembros de la Cámara de Representantes y a un tercio de los senadores, ambos en manos demócratas en la actualidad. Trump dejó buena parte de su discurso en las encuestas, que lo sitúan en una posición favorable en varios estados, tanto para las primarias republicanas como para candidato a las elecciones generales. El exmanatario tuvo duras palabras contra los demócratas y contra el estado en el que se encuentra en Estados Unidos actualmente, que calificó de comienzo del comunismo y pidió la pena de muerte para los traficantes de drogas y de personas. Sobre la cuestión migratoria, Trump aseguró que Estados Unidos merece un presidente y un congreso que proteja las fronteras nacionales, y se quejó de que los estados centroamericanos no aceptan de regreso a los inmigrantes que han cometido delitos en Estados Unidos.